Llevo subiendo vídeos a Youtube casi un año y medio, y he sufrido algunos acontecimientos raros desde entonces, como malos ratos, críticas destructivas sin sentido alguno, pero nada como esto que estoy a punto de contarles. Bueno. Ayer me encontraba en mi casa jugando un poco de videojuegos, cuando me aburrí un poco, decidí entrar un rato al Ponytaun, ya que ese juego me gusta jugarlo un rato, porque es algo entretenido, y me pasó algo extraño, pero me refiero en el aspecto de que alguien me reconoció, cosa que si les soy sincera me pareció extraño, casi nadie sabía que jugaba Ponytaun, y como es que supo que estaba jugando. Gracias. Charlamos un rato, y me empezó a preguntar cosas extrañas como si tenía redes sociales. Quería mi número, y como me cayó tan bien, pensé que era una suscriptora más, charlamos en Whatsapp unos 15 minutos, y me preguntó si era menor de edad, como ya muchos sabrán tengo 16 años, por lo que no podría mentir, pero me dijo algo verdaderamente extraño, me dijo que borrara su número de teléfono y que ya no habláramos ahí, cosa extraña, pero le creí y lo borré, le mandé mensaje en Instagram, y no me ha respondido, les juro que estoy un poco paranoico, ya que me pregunto de donde soy, y tal vez rastreo mi número con ese tiempo en el que conversamos, y no lo sé a veces creo que ahora mi círculo de confianza estará más cerrado, esta no es una historia de terror ni nada por el estilo, les aseguro que esto pasó, lo que acaban de ver es una representación de lo que pasó en realidad, lo único que me queda es esperar que me crean y que no pase nada, eso sería todo por hoy, recuerden que la princesa luna está en sus sueños, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.